La ayuda que estoy pidiendo es porque a mi hija la atropellaron el 21 de abril cuando quería cruzar la costanera y el golpe fuerte los recibe en la cabeza mediante la cual tuvieron que sacarle la mitad del hueso del cráneo para que sobreviva. Ahora se va a una segunda intervención y necesito la ayuda para comprarle la placa que lleva una prótesis que sale 43.000 pesos que no los tengo. Por eso pido a la gente de Bariloche, por favor, que el que me pueda ayudar con lo que sea va a ser bien recibido porque es para comprar la placa. Bien, ¿y ella está internada en el hospital zonal en estos momentos? No, ahora no. Ahora no es en casa, pero cuando sucedió todo esto, sí. Ella estaba en el hospital zonal y ahí también va a ser operada. Bien, ¿y esta prótesis hay que comprarla sí o sí en Buenos Aires? Sí, esta prótesis sí o sí hay que pedirla a Buenos Aires. Bien, y contanos dónde se puede realizar este aporte para con ustedes. ¿Hay un número de cuenta, un número de teléfono? Contanos. Sí, el número de cuenta está en el Banco Credit Cop y el número de cuenta es 0018235. Lo que sea, lo mínimo que sea, va a ser bienvenido porque por poquito que sea, eso va a sumar para que llegue a comprarle la prótesis a mi hija. Bien, ¿y hay algún número de teléfono si la gente quiere comunicarse con vos más directo? Sí, tengo el teléfono, es 437-445. ¿Y te puede dejar un mensaje? Sí, sí. O si quieren hablar con mi otra hija o conmigo, estoy yo ahí. Y si me permitís, le quiero agradecer a mis compañeros de la cooperativa de Luz y a los de Servicios Integrados que me están ayudando. Bien, bueno, entonces esperemos que esto se pueda conseguir y vamos a mantenernos en contacto para ver si logran finalmente llegar a este dinero para realizar la prótesis. Sí, la operación está programada para los últimos días de noviembre. Así que por favor, en lo que pueda, sea lo que sea, bienvenido va a ser. Desde ya, muchas gracias a todos.